Ayer se les va a contar algo. Ayer, que llegué a Puerto Velo, quedó dormida, y yo sentía que el suelo vibraba y vibraba, ¿no? Y veo llamadas de mi comadre, de números desconocidos, de mi abogada, y dije, ¿sabes qué? Algo está mal, voy a contestar. Entonces, cuando contestó, era un coronel muy importante, ¿no? De la milicia, coronel, no va a decir su nombre. Ayer, señorita, por favor, tiene que borrar el video que sale con los militares caminando a Gánster's Paradise. ¿Por qué? Porque nos están cayendo bastantes problemas. Y yo, ¿qué? Pero es una obligación, tiene que borrarlo, imponente, ¿no? ¿Ya? Retomo, le dije, no lo voy a borrar porque yo no le veo nada de malo, y aparte, pues, no estaban haciendo nada de malo tampoco. Simplemente estaban en el lugar donde ellos estaban afilándose, y yo me puse ahí a grabar y caminaron. O sea, no hubo nada de malo, y estaban dándole seguridad en un evento masivo. No, que tiene que borrarlo. Acto siguiente, me lleva mi comadre, me dice, oye, el ministro que te está llamando, un ministro, no voy a decir ministro de qué. Que tienes que borrar ese video. Porque la gente los está criticando duramente, y... Pues, es grave. ¿Qué gravedad tiene caminar en un evento masivo? Ellos no me estaban dando seguridad a mí, de ningún tipo. A mí me daba seguridad un amigo. Era un evento masivo. Ellos se afilaron, y yo caminé, y dije, chicos, pueden caminar atrás mío. Y me dijeron, sí, sí, sí. Y... Pues, nada. Tienes que borrarlo, entonces me tengo problemas. No lo voy a borrar. Acto seguido. Ya llama un... Un alto macargo de la milicia. Ya en tono amenazante, que ya lo tuve que borrar. Les voy a enseñar un poquito el video. Yo solo me pregunto. Y digo... Bueno, me da consternación. Y digo, de verdad, no es culpa de los que estaban ahí, de la milicia que se encontraba presente, resguardando la seguridad y precautelando la seguridad de un evento masivo de miles de personas. Me preocupa el grado en que pueda tomar la gente esta... No es un chiste jugar con la milicia, pero un acto inocente, como se transforma incluso en amenazante para mí. Y digo, cuando una mujer hace una denuncia de violencia doméstica pública, sube un video donde la están golpeando, sube amenazas públicas que la van a matar, ¿cuándo te llama el militar preocupado que lo borre? ¿Cuándo te llama el ministro preocupado que lo borre? ¿Cuándo te llama una autoridad para brindarte ayuda? Sobre todo si se hace tan viral. Bueno, yo entiendo completamente, de una u otra manera, pues que se puede prestar a muchas interpretaciones. En sí, no me estaban dando seguridad. Me gusta a mí respaldar la seguridad y la honorabilidad que tiene la milicia ecuatoriana de nuestros militares.